Ya todo el mundo está de fiesta Si oyen del cielo panderetas Son los clamores del profeta Que Cristo viene aquí a la tierra Si oyen sonar de una corneta El trino de ángeles cantores El rey de reyes ya se acerca El cielo se llena de colores Ya Cristo viene aquí a la tierra Viene a buscar a su rebaño Son los finales de los años El rey de reyes ya se acerca Ya Cristo viene Ya Cristo viene Ya viene Cristo aquí a la tierra Ya Cristo viene Ya Cristo viene Viene a buscar a su rebaño Ya Cristo viene Ya Cristo viene Ya Cristo viene Rode el Señor el rey se acerca Ya viene Cristo aquí a la tierra El cielo entero ya lo espera De rey de reyes ya está cerca Sus ángeles llenan el cielo de fiesta Ya Cristo viene Ya Cristo viene La trompeta suena con su promesa Que rebuscará su rebaño Nos llevará a sus sabios sagrados Ya Cristo viene Ya Cristo viene Ya Cristo viene Sus fieles aguardan en alegría El rey de reyes ya está aquí Y luz brillante no tiene fin El cielo abre ya sus puertas La fiesta es en sus mansiones Ya Cristo viene Ya Cristo viene Ya se acerca Su trono Y gloria de bendiciones Ya Cristo viene Ya Cristo viene Ya viene Cristo aquí a la tierra Ya Cristo viene Ya Cristo viene Viene a buscar a su rebaño Viene a buscar a su rebaño